¡Yeeey! 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 Y aquí... Rrrrrrriusplay En un nuevo gameplay de... Compadrete yo y chicos estamos aquí En el Reurassic Park Para hacer un montón de cosas súper chulas Que ya veréis ahora a continuación Antes de nada quería dar la respuesta De la pregunta de ayer que era ¿Qué es el tiempo sin ti? Pues el tiempo sin ti Que muchos habéis respondido muy bien es Empo, el tiempo sin ti Es Empo Vale, vale La siguiente, vale, el siguiente reto de hoy Hoy no va a ser una pregunta, vale Pero quiero que dejéis en los comentarios Cual queréis que sea El nombre, vale, el nombre del Siguiente dinosaurio En plan carnívoro que vamos a Colocar, quiero que pongáis en los comentarios El nombre del dinosaurio Un nombre de dinosaurio y yo de entre todos Empezaré a poner nombres con etiquetas Vale, pero el reto de hoy chicos Es suscribirse al canal si no lo estás Si no estás suscrito en el canal Si no lo estás Dale al botón de suscribirte Para que consigamos hoy un montón de suscriptores Y aviso Si llegamos A la escalofriante cifra De 6.000 suscriptores ganados hoy Sortearé dos cuentas de minecraft premium Totalmente gratis Así que ya sabéis Bueno Hoy en el vídeo Ya sabéis lo que vamos a hacer Mira, estaban aquí con un montón de dinosaurios Antes de nada vamos a dormir Vale, bueno, vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Si os fijáis Ya no hay casa Y diréis Rius, ¿por qué no hay casa? Y digo, bueno, tranquilos Como habéis visto en el vídeo En el título Y en la miniatura Hoy vamos a construir La base segura En minecraft Y dirás ¿Por qué Rius? Bueno Porque lo que vamos a hacer Es una base aquí de hierro Vale, vamos a hacer una base de hierro Y quiero que me mandéis Por Instagram Por Twitter Por Youtube Por donde podáis dibujos Vale O por mail Vale, que ya sabéis Que mi mail es RiusplayYT ArrobaGmail.com Aún así lo tenéis en la descripción Ahí quiero que me mandéis dibujos De cómo queréis que haga la base segura Y diréis ¿Para qué es la base segura? Bueno chicos Porque me habéis dado un montón de ideas Y me habéis dicho Que en la zona esta Que hemos dejado aquí ¿Vale? Ponga a los dinosaurios Carnívoros ¿Qué quiere decir esto? A estos de aquí Pero para poder ir allí Hay que hacer una base segura Entonces Hoy aquí vamos a hacer una base de hierro ¿Vale? Que tengo aquí un montón de hierro Que vamos a ir haciendo Los bloques ya de hierro Por cierto Vale, por aquí A ver, un momentito Esto por acá Esto por aquí A ver, un momentito Voy a juntar todo esto Ahí estamos Esto por acá Y este por aquí Y esto ya lo vamos a dividir Así, así Así Y así Y hacemos aquí bloques de hierro Tenemos 32 bloques de hierro ¿Vale? Así Y tiquitiqui Y tiquitoco Tiquitiqui Tiquitiqui Por aquí ¿Vale? Ahí estamos Ya no estaba más Tenemos 34 bloques de hierro Que lo vamos a utilizar Para hacer Lo que va siendo La parte de abajo Y diréis ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos Un montón de dinosaurios chiquititos Y puede ser que nos vengan Por aquí a atacar No atacar Pero sí es verdad Que intenten entrar quizá Y no queremos tampoco Que nos entren los dinosaurios A la casa Y nos hicieran un destrozo ¿Vale? Entonces Porque he leído He estado leyendo Que los dinosaurios estos Los gai y mimos Son muy traviesos Y dan saltos de doble bloque Perdonar Dan saltos de doble bloque Entonces ¿Qué pasa cuando dan saltos De doble bloque? Que pueden entrar En... Pueden saltar las vallas Pueden entrar a las casas Y eso es un problema Vale, vamos a buscar más Más iron Que me he quedado sin iron Creo que tengo por aquí Más iron A ver Por aquí ¿Dónde está el iron? ¿Dónde está el iron? ¿Dónde está el iron? ¿Eh? Aquí tengo más iron Y vamos a hacer más Mmm... Aquí Una Dos Y tres Yo creo que con tres más No me va a llegar, ¿no? No No creo que con tres Me me llegue ¿No tengo más iron? ¡No tengo más iron, amigos! Bueno, no pasa nada Tengo tres Madre mía ¡Qué bien preparado viene Rius! Sí, venga, muy bien preparado Pensaba que con lo que había cogido la mina Me llegaba Y me he quedado a uno ¿En serio me he quedado a uno de iron? ¿En serio? ¿Y no tengo iron aquí arriba? No he querido romper eso Porque quiero hacerlo doble también No tengo iron ahí arriba Esto es una cacacarruta Esto es una cacacacacacarruta Vamos a ver ¿Alguien hay iron? Aquí tampoco ¿Ves? ¿Dónde hay iron? ¿En serio? Me he quedado sin iron ¿En serio? Vaya caca, ¿no? Vaya caca Bueno, no pasa nada Porque los hornos no hay cociéndose No hay cociéndose No pasa nada Dejamos eso por ahí Mira ¡Ah! Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Uy ¿Qué haces? Hay que pensar que este era malo Vamos a hacer una cosa Mira, vamos a poner doble puerta Y así ya tenemos Tenemos el iron ¿Qué os parece? Doble puerta en la casa Doble puertecita aquí en la casa Y así ya Es que la casa era con doble puerta O era con una puerta solo Claro, era doble puerta Era doble puerta Entonces aquí Ahora nos sobra uno incluso Vale, 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 vale Entonces está bien Entonces está bien Había medido bien Había medido bien, chicos Que ha sido yo el que había fallado Vale, por aquí tenemos Por aquí tenemos madera Por aquí, a ver Tenemos madera En el otro lado En el otro lado tenemos madera Vamos a recoger la madera Y vamos a hacer ya la casita Vamos a terminar hacia arriba Vale, la casa Y quiero que me mandéis Como ya he dicho Lo que van siendo planos O dibujos De cómo queréis que haga La casa en Compadretes La casa segura de compadretes ¿Vale? Y me diréis mucho Bueno, Rius ¿Y qué van a hacer en la casa segura? Pues podemos poner trampas Podemos poner trampas Podemos poner mil cosas Que eso ya está A vuestra disposición Y a vuestra Y a vuestra decisión Perdón Ahora vamos a quitar esta madrita De aquí Que lo hemos colocado sin querer Ahí estamos La quitamos Tiki, tiki, tiki Toco, toco, toco Ahí vamos Ahí, ahí Vale, después de terminar esta casa Lo que vamos a hacer Va a ser Uy, me caí Me caí Lo que vamos a hacer va a ser A ver Voy a poner aquí Uno, dos Y tres Ahí estamos Tiki, tiki Vamos a poner unos dinosaurios ¿Vale? Unos dinosaurios que ya tengo aquí preparados Que he preparado antes de empezar El vídeo Porque ya no No quiero ya hacer Preparar más dinosaurios Con vosotros en vídeo Porque es una locura Es muy aburrido Muy aburrido A ver, a lo mejor os gusta Que vaya preparando los dinosaurios Pero ya simplemente es meterlos en los huevos Y meterlos en la incubadora Y no creo que eso lo quiera ver nadie Así que por eso ya los hago fuera de cámara Uy, madre mía Este dinosaurio nos va a romper la casa Pero ya Vale, aquí tenemos Eh, vale, ya hemos terminado Aquí tenemos 43 más Ahí para arriba Pipim Piqui, piqui, piqui Toco, toco, toco Ahí estamos Y vamos a terminar La casita A ver si nos queda Más o menos Bien Y guay ¿Vale? Vamos a ver si nos queda bien Ahí estamos Toco, toco, tún Vale, nos vamos a quedar sin Así que vamos a hacer esta parte de aquí De esto Vamos a hacer Esta parte de esto Tiki, tiki Tiki, tón Ahí estamos Perfecto Y ya está Así que guay Quiero que me dejéis Los planos En, como ya he dicho En En correo electrónico Donde sea, ¿vale? Donde sea Pero dejármelos por ahí Y así lo vamos a A ir viendo Y vamos a ver Cómo lo hacemos Porque está muy interesante Que me dejéis los planos Porque así los hago Tal y como vosotros queréis Y para vosotros Bueno, pues debe demorar más, ¿no? Que yo haga la casa Como vosotros queréis Vale ¿La casa esta tenía escalera O que tenía esta casa Para bajar de aquí? Si tenía aquí una escalera, ¿no? La casa esta O cómo iba esto A ver Era así Este, claro Este es el primer escalón Esto estaba aquí quitado Y esto era ¿Cómo iba esto? ¿Así iba esto? Sí, ¿no? Y esto de aquí iba quitado Y ahí iba una mesa de crafteo Que no supo que está rota Vale, vale Aquí iba una mesa de crafteo Si no me equivoco yo A ver Vale Vamos a hacer la mesa de crafteo Ahí estamos Y la mesa de crafteo aquí Ahí vamos Muy bien Muy bien Muy bien Vale, perfecto Vamos a ver cómo queda Las puertas Las puertas Las puertas ¿Tengo hierro para hacer puertas? No, me falta uno de hierro Vale, no pasa nada Pero si tengo madera Para hacer puertas ¿No? Eso si tengo ¿No? A ver Maderito por aquí Vale Tengo tres puertecitas Ahí estamos Ah, sí que tengo hierro Para hacer puertas de hierro Sí tengo Sí tengo hierro Sí tengo hierro Tengo aquí Ahí está Tres puertas de hierro Perfecto Solo me hace falta dos Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí Tiki Tiki Muy bien Y ahora lo que íbamos a hacer Es la decoración que teníamos Antes en la casa Que era así Pum 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 Ahí Y ahí Ahí estamos Y Ahí arriba A ver A ver ¿Cómo era ¿Cómo era para hacer La placa de presión era esto? Sí ahí estamos Una plaquita de presión por aquí Y otra plaquita de presión por acá Ahí estamos Para entrar Vamos a hacer dos placas más de presión Para salir Ahí Y ahí Y dos placas de presión Para salir A ver Ahí estamos Perfecto Muy bien ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer? Ah sí Aquí arriba Esto de aquí arriba Podemos A ver ¿Se puede romper esto? Esto de aquí A ver Esto Y esto Vale aquí no es ¿Es aquí? ¿Puede que sea aquí? O no Es esta ventana de aquí Creo que es Es esta parte de aquí abajo Sí Es esta de aquí Perfecto Vamos a poner ahí Vamos a dejar esto abierto Así para que entre la claridad Vamos a dejar esto aquí abierto Para que entre la claridad Entonces Esto va Aquí Y aquí Perfecto Y ahora lo hemos hecho ahí Como una ventanita Que se va a ver en la casa ¿No? Ahí estamos Perfectísimo Muy bien Así me gusta Así me gusta Vale 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 Perfecto Pues vamos a dejar cositas en los cofres Y vamos a sacar ya a los animales A los dinosaurios nuevos Uy que tiro la comida Come 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 Vale Ahí estamos Son dinosaurios De los que me gustan a mí Así que va a estar súper chulo abrirlos Bueno vamos a dejar esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto no nos sirve para nada Nada nos sirve Nada nos sirve Nada nos sirve Bueno esto si nos sirve Esto no Y 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 esto no Vale perfecto Y ahora aquí tenemos que tener los dinosaurios Aquí están todos los dinosaurios ya creados Perfecto Uy Ahí Y Aquí Y Aquí Perfecto Vamos a poner Hemos hecho un montón Hemos hecho un montón Me dirá el rey ¿Te has pasado? Sí Quizá me he pasado Quizá me he pasado poniendo Haciendo dinosaurios Pero bueno Hay que hacer una manada súper chula también de estos de aquí Que son de los más grandullones Que no sé dónde están ahora mismo Han desaparecido Pero bueno Los ponemos por aquí chicos Ahí estamos Ah no Estos que son No 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 Que son No Que me he equivocado Me he equivocado Dilophosaurus Pero 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 escúchame El Dilophosaurus Que yo he hecho Esto no Espera 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 Mata Además Ha muerto Uno Ha muerto Uno Uy Se lo han comido todo Ya esto Hay que coger más semillas ¿Dónde están los dinosaurios que yo había puesto? Los más grandullones ¿Dónde están? Están ahí con esos Ahí están Ahí están Ahí están ¿Estos cómo se llaman estos de aquí? Ah Parasaurolopoulos De esos Yo he hecho Dilophosaurus Estos son agresivos Vale Vamos a ponerlos en el otro lado entonces Oh dios No sé si me lo ha matado Yo creo que no me lo ha llegado a matar Creo que no ha llegado a matar ningún dinosaurio Creo Creo No voy a No voy a cantar victoria Pero creo que no me ha matado ningún Ninguno Vale voy a romper aquí A ver Rompe 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 ¿Qué haces ahí dentro? ¿Qué haces aquí dentro? ¿Tú cómo has entrado? ¿Cómo has entrado tú? ¿Cómo has entrado tú aquí? ¿Me puedes decir cómo has entrado aquí tú? Venga fuera Venga fuera Fuera No No ¿Cómo ha entrado este tío aquí dentro? No Venga Fuera 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 Sube Venga ¿Cómo ha entrado este tío aquí? No entiendo No entiendo Ni vamos Ni 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 mi hijita Cómo ha entrado este dinosaurio adentro Pero bueno Vamos por aquí Saltamos aquí Bien Pim pam pum Y vámonos aquí Aquí vamos a poner todos los dinosaurios agresivos Venga Aquí estamos Ponemos todos estos dinosaurios Ahí estamos Ahí Tiki 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 Esto lo quitamos por aquí Esto lo quitamos por acá Y vamos a ir poniendo No sé si estos saltan o no saltan Yo espero que no se haga una masacre aquí ¿Eh? Y entre ellos no se matan ¿No estos tampoco? Vale Y creo que estos sí que son míos Estos son míos Sí Porque les puedo decir que me hagan caso A ver Sí Follow Vale, vale, vale Perfecto Por aquí tenemos ya estos de aquí Pues muy bien Ala Dicho los pochosauros de estos A tomar vientos Vale Ha saltado por aquí ¡Eh! ¡No! ¡Creeper! ¡No! Me has matado ¡No! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Han muerto El dinosaurio ¡Me lo ha matado el creeper! ¡Venga tú sal de ahí! Sal de ahí Que hay que tapar esto Madre mía Madre mía La calidad del pollito Madre mía La calidad del pollito Pues nada chicos Yo creo que vamos a ir dejando por aquí Este vídeo ¿Vale? Voy a matar a este dinosaurio Lo siento mucho Dinosaurito Dinosaurito Lo siento mucho Pero te has quedado aquí encerrado Y si no sales ¿Ha salido? Ha salido ¿no? No, no ha salido Vale Espérate Espérate Que aún me muero Aún me muero Por una 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 maldita Araña Lo siento mucho Dinosaurio Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Sal ya Pesado Mira Muerto Lo siento mucho Cojo tus cosas Ahí estamos Ya está Lo siento mucho Amiguitos Madre mía Estoy a punto de morir Tengo que ir de aquí Tengo que ir de aquí Pero ya Corriendo Vale Abre aquí Abre aquí Abre aquí Abre aquí Corre 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 No, no, no No, no, no Una araña Una araña Una araña Una araña No Vale Vámonos Vámonos Tiki Tiki Se ha molado un corazón Y aquí jugando Me la estoy jugando Aquí mucho Es que no sé por qué Está esto aquí puesto Aquí saltan Los bichos saltan Por aquí Vale, saltamos Vámonos Uh, medio corazón Madre mía Que casi me muero Corpo de caída Hola Hola Ah, que está durmiendo Delante de mi casa Muy bien ¿Cómo entro yo ahora? La puerta La puerta Venga Hay mucho cerca Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Con medio corazón Madre mía Nos vemos mañana con más Espero que os haya gustado este video Y nos vemos Chao Chao Bácalo Chao Chao Chao